Ha tenido que sufrir mucho en IMED. Yo pude ayudarla. Ayla, la hija de la guerra, habla sin querer de la colonización cinematográfica del mundo por parte de Estados Unidos. Tanto en términos de lenguaje como temáticos, es un producto casi homologable al de Hollywood, aunque un poco más rudimentario en su factura, claro. Estamos desplegando tropas en Corea del Sur. Estoy al tanto, señor. Que Dios esté orgulloso. En el marco de la participación de Turquía junto a Estados Unidos en la guerra de Corea, un oficial turco salva la vida de una pequeña coreana que ha quedado huérfana. La cría se aferra a su nuevo papá con idéntico tesón con que el soldado la adopta como hija. Pero lógicamente, llegará el momento de separarse. Por cierto, la actuación de la pequeña Kim Seol, lo mejor de la función. ¿Te falta un tornillo? Dios sabrá dónde ha ido. Este pajarito herido, que has curado, tendrá que volar. ¿Cómo la dejarás ir? O cómo ella nos dejará ir. Nos apresuramos a decir que el drama, o dramón, basado en una historia real que se narra aquí, exige a las personas proclives a la lágrima fácil un aprovisionamiento sustancioso de pañuelos, como suele suceder cuando está involucrada la infancia en los desastres de los adultos. Quienes no participen de esa candidez, se les recomienda abstenerse. No llores. Yo nunca te voy a dejar. Como ni productores ni director renuncian a ninguna baza sentimental, ni mucho menos, Ayla no nos priva de la previsible resolución de la historia con imágenes de los protagonistas reales. Estas sí, realmente emocionantes. La niña que estáis viendo ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra. Ya lo sé, Ayla. Ayla, su cara es como la luna mía. Es que como no vea a esa chica me muero. Me llamo Suleyman. ¿Y tú? Un, dos, tres, cuatro.